A mí me gustó desde que, bueno, yo trabajaba en este negocio, pero no propio. Y después ya le hice la iniciativa propia y ya ha surgido. ¿Desde hace cuánto? Un año. ¿Desde hace un año? Sí. ¿Es un negocio familiar? Sí, un negocio familiar porque trabajamos solo, familia. Familia, hijos, hijas. Yo y mis hijas. ¿Por qué decidieron emprender en este punto? Porque, por el punto que aquí es buen punto para el negocio. Porque todo lo que hacemos se nos vende. Y mucha gente dice que hay crisis aquí en Ocotal y en el país. ¿Cuál es la opinión de ustedes como mujeres? Yo creo que no, porque nosotros siempre las ventas están normales y se nos venden. Lo que hacemos se nos vende. ¿Cuántas libras tienen ahí? 50 libras. ¿Y las tortillas, cómo están las tortillas? ¿Cómo las da? 8 por 10. ¿8 por 10? Pero, además de eso, veo algunas mesitas ahí. ¿Qué venden más? Tenemos desayunos y almuerzo. ¿Qué incluyen los desayunos? Este, bueno, gallopinto, queso, guajada, guantácea, lo que hayamos, lo que nos pide el cliente. Y este es un lugar ya de referencia aquí en Ocotal, ¿verdad? Las tortillas. Bueno, lo fijamos con el puesto de las tortillas, así le dijimos, el tramo de las tortillas. Y a esas mujeres que están en su casa, que dicen que hay crisis, ¿cuál es el llamado? Que busquen cómo luchar, porque crisis no hay. Porque nosotros, miren, nosotros a pesar de lo que dicen, nosotros no hemos parado de trabajar y nos ha ido muy bien. Ella tomó la iniciativa primero, nosotros luego nos asociamos con ella. ¿Se asociaron? Sí, porque todas trabajábamos en casas particulares y no hay cómo tener su propio negocio. ¿Y cómo lo valoran ahora? Bien, porque no nos ha ido mal, desde que empezamos nos ha ido mal. ¿Desde qué hora a qué hora hacen las tortillas? De seis de la mañana a doce del mediodía. Ese es un buen mensaje para otras mujeres, ¿verdad? Ah, sí. Sí, porque en primer lugar, bueno, mi opinión es de que nosotros las mujeres debemos emprender negocios propios. Una, para no depender de los hombres. Porque si somos mujeres independientes, somos más felices que depender del salario de un hombre. Porque yo soy madre soltera y, bueno, y como no nos va mal, a veces hay mujeres que ya tienen que aguantar a los hombres por la comida que les dan. ¿Cuántas tortillas, cuántas tortillas más o menos hacen un diario? Novecientas, ochocientas a novecientas tortillas. Oh, y todas se van. Sí, terminando la última masa, si está bien, le vamos a terminar. ¿Cuáles son los objetivos del futuro que tienen como empleador? Bueno, este, invertir más para ampliar el negocio. Ya le pedimos al señor de aquí, al dueño local, que si nos amplía para allá. Porque, o sea, queremos invertir más para ampliar el negocio. Es una buena opción, entonces, para vivir. Es una buena opción. Ok, muchas gracias. Porque no depende de un salario propio, uno. Uno es su propio jefe. Sale temprano a su casa a cuidar a su hijo. No está todo el día por un poquito de salario, porque esto es cierto. Es un poquito, se enfoguea, pero sí, es su propio negocio y nadie lo está molestando aún. A la gente de Ocotán, las tortillas siempre hay acá, en este lugar. De seis a doce, sí. Pero, este, los clientes, la mayoría de clientes que tenemos no tienen paciencia. A veces, porque hay momentos que tienen que esperar, porque no hay tortillas al instante, a veces. De repente tienen que hacer más, una cocina más grande, ¿no? Sí, esa es mi idea. Y ir empleando más gente. Ah, más familia, que diga. Esa es mi idea. Ok. Con medio.